En Axie Infinity Classic se viene una nueva moneda, cofres, nuevos modos de juegos y puede que se venga el SLP. I mean, I'm so happy. I'm so happy. Criptogamers, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y como les dije, se viene de todo para Axie Infinity Classic y toda la información está en este comunicado que sacó Axie Infinity el día 5 de diciembre, en donde ya de una muestra la nueva criptomoneda. No es que una criptomoneda, es una moneda in-game, que es el oro, que aquí podemos ver que tiene 37. Vemos los cofres que es muy tomado de Clash Royale y este tipo de juegos donde cada vez que jugamos, en este caso en arena, vamos a estar obteniendo cofres de diferentes secciones como comunes, épicos, raros, místicos. Este es raro, épico, místico. Tenemos el modo de juego que ya habíamos hablado anteriormente, que comenté en este video que está por acá, que es el Axie Coliseum y tenemos ahora, acaban de anunciar el nuevo torneo de Axie Infinity, que todo lo vamos a ver dentro del juego. No tienes que salir a ningún lado a jugar ningún torneo, sino que todo está por acá mismo y si llegas a ganar, hay diferentes fases. El primero que gane es el que se va a ganar, el Axie místico, que si no sabes, bueno, un Axie místico está alrededor de los 8000 dólares. Toda la información está por acá, vamos a ir pasando paso a paso cada una de estas y después vamos a ver un par de partidas para ver qué tal y para que vean cómo podemos obtener estos cofres de acá. Y también voy a estar liberando uno que otro cofre para que vean qué es lo que vamos a obtener dentro de estos cofres, que bueno, se los adelanto. Al final lo que en cada uno de estos cofres lo que vamos a obtener es oro. Después este oro lo vamos a poder utilizar para desbloquear estos modos de juego, que en este caso sería el Axie Coliseum y para meternos en uno que otro torneo. Vamos con lo primero, ¿qué es el oro? Aquí te hablo un poco que el oro va a ser, como les dije, una nueva moneda dentro del juego, que se va a poder utilizar en este caso para comprar los tickets para el Curse Coliseum, que es el nuevo modo de juego que les estuve comentando. Por ahora lo estamos obteniendo gratis, pero más adelante nosotros vamos a tener que pagar para poder jugar esto. Obviamente más adelante, y aquí lo aclaran, van a estar introduciendo más utilidad, aquí lo dicen, van a introducir un poco más de utilidad con estos juegos, con esta nueva moneda, para que nosotros después podamos utilizarla. La verdad es que está bastante bueno. Y aquí te dicen un poco cuál es el porcentaje de que obtengas, en tal caso, un Common Chest, un Raro, un Épico y un Místico. Aquí te habla un poco de los cofres. Estos cofres, los jugadores pueden obtener hasta cuatro cofres que vas a poder liberar. Es más, por aquí yo tengo abierto Axie Infinity y como pueden ver, yo tengo ya dos cofres para desbloquear. Si le damos clic, automáticamente lo podemos abrir y podemos ir desbloqueando cada uno de estos cofres. Podemos acumular hasta un total de cuatro cofres sin ningún tipo de problema y después abrirlos, obviamente. Lo mejor es siempre tener cuatro, siempre tener su full para siempre ir abriendo. Aquí está el tema del torneo, donde explican cómo funciona. Por ahora estamos en la primera fase, en donde se juegan 200, crearon grupos de 286 personas, en donde nada más clasifican las primeras 20 personas. Además, aquí te explico un poco mejor si nosotros bajamos un poco. En la primera ronda hay un total de jugadores de 70.000, jugadores por grupo 100, en donde jugarán 10 partidas por dos días, los 20 mejores jugadores recibirán 75 y clasificarán a la segunda ronda. En mi caso, yo quedé de... la verdad es que me fue... iba súper bien, pero perdí las últimas cinco en fila y quedé de 27, que nada más gané 5. Pero bueno, no pude pasear a la segunda ronda, pero funciona de esta forma. Si seguramente pasaste a la segunda ronda porque quedaste en los primeros 20, llegas acá, aquí lo mismo, van a ser grupos de 100, en donde los mejores 20 van a pasar a la tercera ronda, aquí los mejores 25 pasan a la cuarta ronda, aquí los mejores 10 y así sucesivamente hasta que llegues al bloque final. En el bloque final vamos a estar aquí... aquí más adelante te explico un poco más, más lo podemos ver dentro de los juegos de Axie Infinity, si nosotros damos clic acá, podemos ver que hasta la ronda 5 nosotros vamos a estar acumulando beneficios, cada vez que pasemos obviamente nos van a estar dando rewards. Y después en la ronda 5 vamos a pasar a esta ronda final en donde van a jugar los mejores, creo que son 16 personas y de allí es donde van a elegir quién es el ganador de este Axie Místico. Y ahora vamos a jugar una partida para que vean cómo podemos obtener este cofre dentro de la sección de arena. Bueno, vamos a darle clic acá y vamos a empezar a jugar. Y bueno, arrancamos, estamos jugando contra una planta que tiene... puede robar energía, este tiene Ronin, que pega durísimo contra las plantas, y bueno, este pez, que la verdad es que no es tan rápido y el mío es más rápido y le podemos ganar. Yo creo que está súper ganable. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Vamos a comenzar así con todo, nos subimos el ataque, por si a las moscas casi no puede robar energía. Perfecto, ahí le robamos. Él tiene ahorita 5 de energía. Perfecto. Vamos a ver si lo hacemos así. Y no quisiera generar esta energía, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer así. No utilizo este nimo de nuevo, porque me puede robar dos veces y tampoco quisiera que me robe tanta energía, en el caso de que me pueda robar. Perfecto. Perfecto. Aquí ya... Ya podemos... Yo creo que con esto ya es suficiente. Ya utilizo las dos de acá. Utilizo una de esta. No le queda casi nada, entonces ya con esto está listo. Está muerto este de acá adelante. Seguramente la bestia ahorita va a atacar, ¿no? No puedo subirme el ataque de este. En la velocidad, perdón. Perfecto. Este me... A juro me mata es utilizando esta... Es que le salgan las dos... Los dos del cuerno y los dos Swiss Escape o Goldfish. Vamos a hacerlo así para intentar que sobreviva. Yo creo que con esto puede que sea suficiente. Cualquier cosa igual me pongo por delante. Uy, creo que lo tiene. Pero es que... Es que qué suerte. Lo que dije. Lo que neces... Para matarme necesita esto a juro. Lo tenía. Impresionante. Perfecto. Ya con esto paso adelante. Y la tengo complicada porque él tiene este anesthetic bait. Y esto hace que no... Que no le pegue. Esto se me complicó. Se me complica bastante. Ok. Y ahorita él se puede poner doble Goldfish. Si le sale puede ser más rápido que yo. Vamos a ver qué tal igual. Voy a utilizar esta. Después... Esta. Animo. Ok. Vamos a hacerlo así. Perfecto. No me mata. Perfecto. Y ahora vamos a hacerlo así de nuevo. Y yo creo que ahí lo matamos. Al menos que se ponga doble anesthetic bait. Algo así. Que le salga todo. Las dos veces las cola. Vamos a ver. Y vamos a decir lo matamos. Creo que no llegamos. No llegamos. Mira. Yo mismo me comí. Terminé perdiendo con una partida que en mi punto de vista está ganando. Pero no obtuvimos. Vamos a ver si con la otra podemos obtener el cofre. Vamos a ver qué tal. Arrancamos de nuevo. Este... Estamos contra una planta igual. Este tiene este speak throw que puede pegar al Axie que tiene menos escudo. Este tiene goda para quitarnos energía. Y este le da energía si llega a pegarle a cualquiera de estos dos veces. Porque con un Axie que sea más rápido que él, pega. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a comenzar fuerte. A ver qué tal. Lo utilizo este... Bueno, menos mal que me salió de una. Utilicé este para que no se curara. Pues él tiene la boca que cura. Entonces... Perfecto. Me da una energía allí. Aquí aprovecho y le ataco con todo. Voy con todo aquí. Me pongo un poquito más de escudo. Uh, creo que me mata. ¿Puede ser? Sí. Bueno, pero creo que lo maté yo también a él. Perfecto. Perfecto. Aquí utilizo este solo. Y me pongo por delante. Es más, voy a utilizar estas dos nada más. Porque me puedo utilizar doble goda. Y me puede dañar. Para que no me robe la energía. No me la dañe. Me voy a poner por delante. Perfecto. Es que ya sabía. Se venía ese doble goda que... Menos mal que utilice toda mi energía. Y me guardo el nimo. Para ahorita así generar energía. Perfecto. Y aquí sí generó energía y terminó de matarlo. Es más. Voy a irme con todo. Sobre seguro. Excelente. Perfecto. Ahora está complicado porque este tiene un dos. No tengo muchas cartas. Y este dos tiene para reflect. ¿No? Entonces seguramente se va a poner doble de este, doble de este. Y me va a matar... Me va a quitar bastante de... Entonces yo creo que voy a preferir... No sé si atacar. O sea, si sin atacar está bien. Pero igualito como voy a recuperar la energía. No me interesa. Voy a intentar almacenar cartas acá porque seguramente se va a cubrir bastante. Entonces... Bueno. Es que estaba clarísimo. Doble reflect. Seguramente se me va a reflexionar. Es que es segurísimo. Reflect, reflect. Perfecto. Energía. Aquí me terminó matando. Y ahora sí. Es hora de atacar. Está complicada. Súper complicada la partida. Ya utilizó... Lo bueno es que utilizó dos de estas. Seguramente ahorita se viene con doble bulk war. O un y una. Entonces voy a aprovechar que seguramente no tiene los dos. Para irme... Para irle con Switch. Con Star Shuriken que pega de lejos. Entonces vámonos así. Los dos primero pegan de... Ah, mira. Le volvió a salir el doble... O sea, me confundí yo mismo. Pensé que iba a utilizar los dos Indian. Pero bueno. Ya no tenía ningún tipo de chance. Y bueno. Voy a dejar esto aquí. Perdí las dos. Pero bueno. Me gustaría saber qué piensas de esta nueva actualización. De los cofres. De todo lo nuevo que viene en Axie Infinity. Déjalo por acá abajo. Dale un like si te gustó. Y sígueme para...